Muchas gracias por la sintonía. Tenemos más noticias en nuestro canal sobre lo que está pasando en la ONU contra Nicolás Maduro. La ONU le ha callado la boca de mentiroso a Nicolás Maduro. El régimen de Maduro ya no sabe ni a qué dirección deben bailar. La misión de la ONU sobre los derechos de Venezuela actualizaron en una presentación en donde salen más violaciones a los derechos humanos, todos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Hay algo muy curioso en todo. Jorge Arriaza, el canciller de Nicolás Maduro, un verdadero títere, primero hace días felicitó a la ONU. Luego dijo que había que quitar las sanciones de los Estados Unidos a Venezuela según lo que decía la ONU. Pero ahora dice que la ONU está equivocada, es mala y que todo lo están tergiversando. O sea, que el informe para él es incorrecto. Qué fácil es negar todo. Total, ¿qué más puede hacer ese incompetente de Jorge Arriaza junto a Nicolás Maduro? Solo pueden mentir. La relatora de la ONU, que fue comprada por el régimen de Maduro, fue usada por ellos solamente a su conveniencia. Y decían que ella tenía como conclusión que había que quitar las sanciones de los Estados Unidos. No vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Sigan las sanciones, aunque le duela a Nicolás Maduro y sobre todo a Jorge Arriaza, que la verdad es que no puede lograr nada como canciller. Estos especialistas de la ONU en materia de democracia calificaron uno, el fraude electoral del 6 de diciembre como algo injusto y carente de libertad. Esto fue en la ONU. Nicolás Maduro tampoco ha colaborado para esclarecer los hechos y ha brindado respaldo a grupos colectivos y paramilitares como la FAES. Entonces, la represión continúa. Por tanto, la represión sigue con personas que ellos han llamado como enemigos internos. Y eso, estamos hablando desde la oposición del gobierno, algo que no entiende el régimen de Nicolás Maduro. Y es por ello que en la ONU continúan procedimientos penales, porque ahora, en escasos meses, se suman más de 200 crímenes que violan los derechos humanos y se convierte en un asunto para ser atendido por la Corte Penal Internacional porque lo que ellos han cometido son de lesa humanidad y eso no prescribe. Jorge Arriaza solo puede aplaudir cuando pueden usar algo de la ONU a su favor, como lo hemos mostrado aquí en pantalla, lo que él decía y ahora cómo se expresa, por supuesto. Pero ahora, calla, por supuesto. La ONU es mala en este momento. Recordemos que la ONU está conformada por muchos países y el régimen a veces ha intentado y ha logrado comprar a algún representante de algún país, algún representante de la ONU, tal y como lo hicieron, por ejemplo, con la canciller en Panamá actual y anterior, cuando obligaron a no votar a favor de una sanción contra Maduro en una sesión del Grupo de Lima. Ya sabemos que todo el mundo tiene precios e intereses. Muchos se venden, tal como la exfiscal de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el Congreso de los Estados Unidos logró buscar una especie de investigación contra la Corte Penal Internacional y salió a relucir que esta persona podría haber sido comprada por Nicolás Maduro. Ahora ya la han reemplazado y la Corte Penal Internacional tiene un nuevo fiscal que está haciéndolo cada vez más rápido. La misión de la ONU prácticamente sostiene que se siguen cometiendo los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La ONU está denunciando daños, detenciones arbitrarias en Venezuela. ¿Pero es suficiente esto? No. Por supuesto que no. Quisiéramos que ya mandaran a los cascos azules. Pero es un gran avance. ¿Por qué? Para no dejar a Nicolás Maduro en que crean que lo que él está diciendo es la verdad. Están callándole la boca a Nicolás Maduro, al régimen madurista. Y mientras Maduro intente comprar relatores de la ONU, el mundo lo va a decir. Así que muy pronto ya no va a poder seguir comprando a nadie, no va a poder seguir mintiendo al mundo. Además, recordemos que la ONU está ligada a los cascos azules y a la Corte Penal Internacional. Con el regreso de los Estados Unidos a la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, de una vez están ya relacionando para que la Corte Penal Internacional sí envíe una solicitud de los cascos azules para garantizar que Nicolás Maduro se enfrente a la justicia en Bruselas. Lo hemos dicho, Estados Unidos y la Unión Europea ahora se han acercado más en contra de Nicolás Maduro. Mucho más que antes. Incluso también los países bajos de Europa. O sea, ahora hay más razones de peso para tratar de sentar a Nicolás Maduro junto a Juan Guaidó bajo la tutela y la vigilancia de miembros de la Unión Europea y de los Estados Unidos para que básicamente Maduro firme una especie de rendición para que siga una transición. Digo, sería una belleza si eso se puede hacer. Pero es lo que quiere hacer la administración Biden antes de tener que hacer otras acciones militares que también están listas y planificadas. Sobre todo con el riesgo que Nicolás Maduro representa para los Estados Unidos por su vínculo que hay con Irán. La Misión Internacional Independiente de los Hechos sobre Venezuela presentó una actualización oral de su trabajo y hablaron de la resolución 4520 del Consejo de Derechos Humanos. Ellos comenzaron a recordar todo lo que había sucedido. Por ejemplo, en septiembre de 2020, la Misión presentó su primer informe al Consejo y detallaba todas las cosas, los crímenes que había realizado el régimen de Nicolás Maduro, las desapariciones, las detenciones, los tratos crueles, inhumanos, violencia, etc. Todo eso va desde el 2014 hasta ahora. Pero ahora hay nuevas conclusiones. Se continúa con esto. ¿Qué hace entonces la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que debe estar a favor de que se respeten los derechos humanos a nivel mundial? ¿Qué hacen ellos ahora, cuando las conclusiones han sido claras? Las violaciones se cometieron a gran escala y se constituyen como crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Ya sabemos quiénes son los acusados, pero el principal aquí es Nicolás Maduro. Sabemos que otros altos mandos también, hasta por ignorancia, no saben que al ellos mandar a otros a hacer algún tipo de crimen contra personas inocentes, ellos ya se convierten en parte de cómplices. De pronto no lo sabían. Quizás Padrino López pensó que estaba fuera de eso, o Néstor Reverol, y muchos otros más que han estado mencionando. Entonces, lamentablemente, Nicolás Maduro no va a poder zafarse de estos cargos de derechos humanos. Esto puede que él ya no sea el dictador de Venezuela, y eso lo va a estar persiguiendo siempre. Hubo un equipo de la ONU que estuvo investigando todo lo que estuvo sucediendo en Venezuela, lo estuvieron verificando, lo estuvieron documentando, y todo eso era para presentarlo al Consejo de Derechos Humanos. Y ya se hizo. Y nuevamente acaban de presentar una información nueva que han recopilado en un nuevo informe, que es lo que dijimos. Ya se han dado más de 200 víctimas más, hay 200 crímenes más que se han hecho. Y entonces, Venezuela no va a iniciar un diálogo, por supuesto con Nicolás Maduro, a menos que sea lo que ha estado proponiendo Estados Unidos, junto a la Unión Europea y otros países aliados, como Colombia y Brasil, que sería una reunión en donde Juan Guay 260 con Nicolás Maduro, bajo vigilancia de los Estados Unidos, para que él haga una firma. Tendría que ser en un territorio neutral para Nicolás Maduro. Algo un poco difícil, pero podría tratarse de una embajada, por ejemplo, una embajada de Suiza, una embajada en los Estados Unidos no, en Venezuela o en un país neutral. Podrían, de hecho, utilizar Panamá. Pero, por ahora, la ONU le ha callado la boca al régimen de Nicolás Maduro y continúan con los cargos, los mismos cargos, desde que llegó la supuesta relatora de la ONU a decir que las sanciones afectaban y que Estados Unidos era el culpable. No, siguen las sanciones y la ONU le cae a la boca a Nicolás Maduro. Déjenme, por favor, sus comentarios aquí, de lo que creen que va a pasar. Y recuerden, queremos saber qué es lo que usted opina. No le vamos a dar legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndonos con él. Eso es lo que él busca. No vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. No, 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 no ¡Gracias!